¿Qué es el Centroamericano? Es la primera fecha que tenemos en el calendario como importante y yo creo que vamos mejorando y tenemos chance de ganar varias pruebas. Los Juegos Centroamericanos son bastante importantes para el ciclo olímpico y mis objetivos principales son estar metido con el equipo en persecución. Veremos qué pasa con la ruta que creo que se puede complementar bien con lo de la pista y yo creo que esos dos son los principales.